El Sindicato Único de los Trabajadores del Gobierno del Estado busca adelantar las negociaciones con la Oficialía Mayor de lo que será el aumento salarial en beneficio de los burócratas 2020 y que el año pasado ascendió al 3%, así como aumentos en diversas prestaciones. Roberto Pott, Secretario General del SUTAJE, dijo que ya han solicitado a la Oficialía Mayor la primera audiencia para iniciar estas negociaciones a más tardar en el mes de marzo y entonces presentar una propuesta al gobierno estatal que beneficie a los trabajadores. No te puedo dar ahorita una propuesta porque al fin y al cabo eso se saca en un conjunto, no solo conmigo, son varios dirigentes sindicales que son los que platicamos ese tema. El año pasado 3%, pero hubieron en otras prestaciones. Sigan lo que la información que le ha proporcionado el gobierno del Estado es que no habrá recortes de personal, lo cual consideró positivo ya que con eso se les garantiza a los trabajadores estabilidad laboral, lo cual se requiere sobre todo en el sur de Quintana Roo. Para Notivision, José Palma.